y esto parece como si fuera el medio del mar y me llega a tener su bebé y estoy feliz le vas a hacer el plasma por segunda vez y vamos a hacer el plasma por segunda vez aquí ya tenemos a maría preparadita sacamos la sangre y bueno la sangre se centrifugó y aquí tenemos el PRP que es el plasma rico en plaquetas aquí lo pueden ver que se extrajo de su sangre y bueno el proceso que vamos a hacer es que vamos a poner el plasmático en plaquetas dentro de su piel es el famoso espacial vampiro que la cara se hizo es famosa y bueno que es lo que trabaja células madre y más que nada estamos poniendo algo que es de su propia sangre de su propio organismo por lo tanto una de las ventajas que ya no va a hacer nada de alergia que no le va a hacer ninguna reacción contraria a lo que uno va perdiendo normalmente por el culo de los años que va haciendo el colágeno lastina y va a ayudar a regenerar en el caso de las personas que están haciéndolo un poquito por antiedad por cuidar la piel nosotros recomendamos de 2 a 4 en el caso de maría ya tiene su piel súper linda como para mantenimiento y bueno nada aquí les dejamos para que vean vamos a usar este dispositivo que es microneedles microneedles y lo vamos a usar para penetrar dentro de la piel el plasmo y con plaquetas nosotros siempre trabajamos tres áreas le incluimos en la oferta levantamos un poquito más a ver esto no duele ver la misma no, no duele nada tres áreas le incluimos en la oferta le incluimos el rostro le incluimos también el cuello ah también el cote y la parte alta de las manos ah acá también y esto se hace cada cuánto? bueno María la última como hicimos contigo aproximadamente un mes menos de un mes no debería ser puede ser un mes, puede ser mes y medio pero es lo ideal los resultados cuándo se ven los resultados no se ven al otro día los resultados se ven aproximadamente 2-3 semanas después que se hace el procedimiento piel más quiero trabajar aquí a María y a María alrededor de los lados cierro la boca si hay alguna preguntita por ahí ok saludo gracias a las personas que están conectadas por ahí aquí estamos haciendo de pie a pie a María y de verdad no duele para nada no duele para nada no duele para nada gracias a las personas que están conectando